Mi experiencia como Presidenta fue reanimada, re contenta, que he hecho muchas amistades y me ayudaron también. Miren lo que quiero agradecer al Consejo Indivirante y a la Presidenta también, que me dieron la oportunidad de ser Presidenta también. ¿Qué es lo que más te gustó de esta experiencia? De ser Presidenta y salir adelante más o menos con el Presidenta. Y que en otra provincia sea con un Estado bien, fuerte y sano. Muchas gracias. Josefina Etienot, ¿qué le pareció durante estos años de gestión, este es su último Consejo Indivirante Estudiantil, esta experiencia? Es muy gratificante. Esencialmente, imagínate cuando nosotros empezamos el Consejo, había un límite de edad y eso significaba que las escuelas integrales, por ejemplo la Melvillons, no podía participar. Y nosotros lo invitamos y ellos aceptaron el desafío. Lourdes se lució, sus asistentes secretarias y su secretario también, los chicos, ciertamente los docentes, ¿no? A mí me parece que es un servicio público, el servicio público es muy lindo, es una opción que tienen los chicos para participar de lo que es construir comunidad, el servicio para construir una comunidad pequeña en lo local, cada vez más grande, pero son enormes oportunidades que tiene la juventud de hoy para encarar la vida adulta con un poco de práctica y poder resolver qué es lo que quieren hacer y cómo es el rol desde la dirigencia, desde la autoridad, desde el poder enfrentar los distintos obstáculos que se te van presentando en la cotidianeidad. Así que, ciertamente, es sumamente satisfactorio, nos sentimos reagradecidos incluso con que nos hayan acompañado porque siempre fue mayor la cantidad de escuelas que fue creciendo, que fueron participando y el compromiso en el proceso de conocimiento, con el entender de qué se trataba. Y cada día los proyectos eran un poco mejores y fueron avanzando y se fueron animando a cosas nuevas. Así que, bueno, en este desafío de pensar siempre en la próxima generación, no en la próxima elección, Dios quiera que se siga haciendo y que cada vez haya más convocatoria y haya más diversidad en la presentación de cada uno de los concejales y colegios. Muchísimas gracias por ayudarnos a armar este proyecto y que, si Dios quiere, va a permanecer en el corazón de todos ellos y, a su vez, en una partecita de la sociedad de Pará.